. Va a ser Ani el pick para tener un poquito más de PRI en la calle inferior. Es un campeón que también va a aportar esa teamfight. Me gusta. Me gusta. Me gusta, Champi. Me gusta, Champi. Elijo creer. Selecciono. La opción de confiar. Vamos para allá. Rainbook 7, Malfite, Wukong, Lissandra, Zeri, Rakan frente a Keren. A priori deberías perder minions contra este Keren. Podría llegar el primer ranqueo. Cuidado con River porque va a llegar. Mireu tiene flash, pero el combo es tremendo. Llega al encanto. Primera sangre para Gorilla. No ha podido tener nada de tiempo de reacción. Cuidado aquí con Odi porque se va a encontrar con River. A ver qué se inventa el peruano. Está llegando. Juhi también quiere llevarse el escurrizo. Saca el pulgar arriba. Está llegando el teleport de Mireu. Lissandra que aparece en la pantalla. En la dupla de Aribi. Entonces, ojo aquí el stun sobre Mireu. Van a intercambiar. Llega el encanto. Pierde mucha vida Mireu que además se había vuelto con el teleport. Gastará W para aguantar. Llega el autoataque. Cuidado con el Ignite. Mireu a un golpe. Mireu se muere. Kill para Juhi. Que rotaba la calle central. Está jugando muy bien Golden Guardians. Alrededor de esta Aribi y es el campeón. 700 en la top linea a favor de Lycorais. Esa es la ventaja que mantienen en el momento los sololíneas del equipo de Norteamérica. Pero este primer dragón se viene para Argentina. Así que dragón infernal para el equipo de Movistar Rainbow Seven. Es muy bueno además sacar el primer dragón. Desde luego. Y tiene el heraldo disponible con lo que podría sacar como mínimo dos placas. Incluso buscar la estructura. Cuidado con Mon que tiene flash y también tiene ulti. Vamos a ver porque llega la KNCC. Se queda tuneado. No puede tener tiempo de reacción alguno porque la KNCC ha sido tremenda. Tenemos la kill en la topieza rápidamente Golden Guardians. No puede pelear Rainbow Seven. No ha jugado muy bien Rainbow Seven porque Mon se ha movido demasiado pronto. O sea, hablaba yo del planteamiento de decir oye, puedes vender top a cambio del dragón lo cual hace que tengas más margen todavía con los dragones, más tiempo todavía y te puedes plantear buscar una fight cinco contra cuatro sabiendo que aunque el IncoRais tenga teleport tiene que teleportar una torre porque no es todo. A Rainbow Seven le va a costar mucho volver a la misma. Tiene que llegar el milagro argentino. Podría ser ahora porque está por aquí todo el equipo de Rainbow Seven pero es que también está todo el equipo de Golden Guardians. Acaban de ver el heraldo que no pueden hacer absolutamente nada para sacar la segunda torreta y espérate que no golpe también sube la torreta tierdos. Y se ha ido Odi que estaba en la zona de arriba para venir aquí a defender su propia jungla y que no le invadan aparte de la presión del heraldo pero por un momento pensaba que se iban a plantear rival al Kennen con Lissandra y Gukon si lo jugabas bien. Esto es importante. Los dos heraldos de Golden Guardians han sido muy buenos. Sí, la verdad es que han podido sacar mucho cuidado porque ha entrado y con absolutamente todo llega la premura. River que gasta la definitiva. El objetivo es matar a Felios. Stixen que no juega. La kill que va a ser para Odi. Dios santo lo que ha pegado también con el Vigilio Lunar. A pesar de todo llega la primera kill para el equipo latinoamericano. Venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos. Saca la primera. 3-1 en el marcador. Recortan un poquito de diferencias. La kill y recordamos que se le ha quedado el peruano. Se le ha quedado Odi. Se le ha quedado Wukong que podría volver a entrar a pesar de que Lissandra está por la zona. Tiene destillo y también tiene ulti. Mucho cuidado con este Kennen porque se puede poner las botas. Le quita absolutamente todo pero Odi se ha calentado que acaba de hacer Wukong. Se acaba de inmolar frente a un Kennen que va muy fedeado. Garras para atrás. El stun que fue por parte de Gori. Llega además la fuerza imparable mucho porque está pegando completamente gratis. El argentino que lo puede sacar a kill. Rivel que entra. Llega también Licorice. Se apunta a la doble. Puede ser la triple, la teamfight. Se la tanquea. Lions, que bien la acaba de jugar. Rakan, pero está llegando River por la zona. Cuidado con Gori también. El encanto que ha sido perfecto. Bongo un toquecito. Bongo que podría caer. Cuidado con los torretazos. Lions que va a acabar muriéndola. Kiko va a ser para Riven. Tiene que gasta el destillo para evitar el agro de la torreta. Sexta kill para el equipo de Golden Guardians. Le había salido bien a Latam, pero no sé por qué ha vuelto a entrar Odi. Sí, el primer intento de gafada es muy bueno. Además, la fe sobre Juhi, que es realmente el que quieres castigar ahí. Pero luego, al final, la jugada termina virando en castigar a Stixxay, que es el más fácil de matar ese punto. Lo que no entiendo es por qué ha vuelto a entrar Odi. No sé si quería pelear la visión del Pixel, porque no lo tenía del todo claro. Y se planteaba a Rainbow Seven buscar el dragón. Pero el problema no es solo el perder la fight, sino todas las oleadas que se han perdido en las calles laterales. La situación de las calles laterales no era óptima para Rainbow Seven. Ha sido trágico, ya lo estamos viendo. El daño, lo que ha pegado Lycorais, es que no puedes pegar con Kennen. Y espérate, porque está llegando de nuevo para la espalda. El encanto que ha sido perfecto. Zeus, que no va a jugar. Zeus, que se va a acabar muriéndolo aquí, que va a ser para Stixxay. Que gastaba la ultimate y con la vigilia lunar podía rascar aquí. Mucho cuidado con Miró, porque ha llegado con el teleport. Ya ha perdido la mitad de la vía directamente. Trata de defender el equipo latinoamericano. Una estructura, pero pinta bastante complicado. Es bastante bueno el run. Miró, que tiene que echarse para atrás. Mantiene el momento en el destino disponible. El puñetazo que lo podría cargar en cualquier momento. Sigue tratando Golden Guardia en sacar ahora mismo la presión alrededor de la calle central. Podría ser la segunda torreta consecutiva. La segunda de la calle central. Y esto, que puede ser la cuarta estructura a favor del subcampeón de la L.C. La tiene que gastar en todo momento de manera defensiva. Porque inician sobre él, como están haciendo ahora. Y lo van a borrar. No aguanta absolutamente nada. Y ese tanque. Ese mal fight entre la cuchilla negra de River. Y el daño de Lycorais, que va tremendamente fedeado. Es suficiente para que ya... Es muchísimo la ventaja que tiene la veraz. Así que hay que andar con mucho cuidado con... Ay, 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 esto que puede ser bueno. Han cazado a Lycorais, que gasta la definitiva. Se acaba muriendo. Segunda para el peruano. Segunda para Wukong. Llega el teleport también por parte de Latinoamérica. Mucho cuidado. Dios santo, que bien ha entrado Riven. Miró, que se va a acabar muriendo. Lyons, que no puede hacer nada. Llega la premura. El bueno. Bonk que gasta la fuerza imparable. Vigila el lunar. Bonk aguanta. El coreano, que no caiga, por favor. Cuidado con Huki. Está cargando el stun. De hecho, va a dejar el stunacio. Pero tienen que gastar en limpiar. Mucho cuidado con Odi. Sticks hay que reventar la teamfight. Se lleva dos. Se puede llevar la tercera. Porque Z no puede hacer absolutamente nada. Triple para Sticks. Ahí solo queda al años vivo. Se lleva la fan latinoamericana. Las manos a la cabeza. Porque esta teamfight no ha salido bien. A pesar de que pintaba... Se veía una situación comprometida en la que no quieren estar. Llegamos a la barrera de los 10.000 de oro. Y esto que va a ser el tercer... Bueno, la tercera dragona, ¿no? Tecnoquímica. Mejor dicho, la segunda. Tercer dragona en general para el subcampeón de la LCS. Que ya lo estamos viendo. Como con este Nasr van a apretar mucho más. Y van a sacar esa torreta de Tier 2. Posiblemente la botlane. Porque es ahora mismo hacia donde están jugando. Sacan el botín. Va a caer la primera. El helador. Puse a Balisandra. Se tienen que vaquear. Porque tienen que defender la base. Va a tratar Golden Guardians de cerrar cuanto antes. No se la quieren liar. Cuidado con Mon. Es bastante fuerte. La fuerte imparable. Cuidado con Sticks. Porque se puede acabar muriendo. Pero yo santo. Lo que pega es una barbaridad. Se apunta doble. Se apuntó la triple. La cuarta que va a ser parar. Y que firma otra doble. Y esto es un 5 por 0. Ace para Golden Guardians. Que se adelanta a la serie. Coloca el 1-0 en el marcador. Ahora tan solo un mapa. De plantarse mañana en el mejor de 5. Frente al vencedor. Entre el out. Y el equipo de PSG talón. Habrá que remar. Habrá que hacer un reverse sweep. De nuestros amigos latinoamericanos. Si queremos seguir confiando en Rainbow Seven. Bueno. Lo ha jugado muy bien Golden Guardians. Siendo sinceros. Han tenido una partida muy sólida. En la que han aprovechado sus puntos fuertes. El early game de Ari B. Alrededor del que querían jugar. Y a partir de ahí. A fin de Snowball. Con el Kennen en la calle superior. Que es un campeón súper opresivo. Y a partir de ahí.